La más reciente película de Alex Garland, el director de Ex Machina, Annihilation y Men, está causando mucha controversia, sobre todo en estos tiempos de campaña electoral en Estados Unidos, de conflictos mundiales, porque viene como con un tema un poco, te confunde un poco la película, porque está planteada en el contexto de una guerra civil en Estados Unidos, sin embargo ya cuando comienza la historia, tú te das cuenta de que la guerra civil es eso, es el contexto, pero para contarte una historia del fotógrafo de guerra, que esa es el centro real de la película. Los fotoperiodistas. Exacto, estas personas que tienen que cubrir eventos violentos, pero ellos tienen que concentrarse en su trabajo, que eso es lo controversial de ese trabajo, por lo general se critica mucho ese oficio del fotógrafo de guerra, que de repente se ve ante una situación donde hay personas sufriendo, pero él tiene que tirarle fotos a esa gente, sacarle fotografías lo más impactante posible. ¿Qué tanto tiene que intervenir lo que capta la cámara ante un asunto de que la vida humana está en un inminente peligro? Entonces, ahí es que está como la parte agria de ese trabajo, y en cierta forma, la película entera va sobre eso, la guerra civil dentro de Estados Unidos es un tema importante, cautivador, sin embargo lo que plantea Garland en esta película es ese oficio del fotógrafo de guerra, que, pero en cierta forma, no es un homenaje, pero sí como que explica un poco las razones de la importancia de este oficio, porque tú pudieras decir, ah no, pero esta gente lo que están ahí sacando fotos en vez de ayudar, pero tiene su importancia también, porque es necesario que las cosas se sepan, es necesario. ¿Que se sepan de qué forma? Que se sepa lo que está sucediendo. ¿Pero de qué forma? Porque, vamos a ver, ¿qué utilidad le van a dar a esas fotos? ¿Qué verdad van a contar con esas fotos? Sí, porque ahí está también una ambigüedad, porque siempre dicen que una foto, ¿cómo que dicen? Vale más que mil palabras. Vale más que mil palabras. Es una mentira. Pero eso es una mentira total y absoluta. Una fotografía te puede mostrar una realidad totalmente diferente de lo que está sucediendo ahí, pero siempre te va a dejar la información. Por ejemplo, cuando un fotógrafo va a Siria, a una guerra, tú te vas a enterar que hay un conflicto, te vas a enterar que hay dos bandos en pleito y qué está sucediendo. O van a Palestina, algunos fotógrafos van a decir, no, yo quiero ver la realidad de Palestina. Otros te van a mostrar la realidad de Israel, dependiendo de sus tendencias. Sí, pero a eso que tú dices de las tendencias, tú sabes que tú, aunque estés en tu profesión de fotógrafo, representas un medio. Sí. Que ese medio tiene una tendencia. A eso que me refiero. Que al final, al cabo, lo que captaste en terreno representará lo que se quiera decir, o la tendencia del medio por el que estás cubriendo esa situación. A mí lo que me parece que es como ha sido un tiempo perfecto de salir esa película en el contexto mundial que estamos viviendo, específicamente en Estados Unidos. Obviamente, es evidente que ellos utilizan un sujeto muy parecido a Donald Trump y que este reality en que se ha convertido Estados Unidos de pasar de ser el gendarme del mundo a ser la vergüenza del mundo, yo creo que le da como un toque de realidad, tal vez, que no sé si es que ellos se lo esperaban o fue un perfecto timing y mucho menos después de lo que le ha pasado al mismo Trump, ¿no? Que se ha convertido como en una, es una vaina rarísima, ¿no? Sí. Que tú lo ve en una película, si esto fuera una película, tipo London Has Fallen, de esa película que sale en verano. Así de malas. Que el presidente de Estados Unidos está pasando por una situación que la estabilidad mundial, por ese líder tan importante como es el presidente, está en peligro, todo el mundo se descalabra, el orden preestablecido se pierde. Yo viendo esa película diría, pero que, pero que, pero que, ay, pero por favor, pero sepa. Exagerado, sí. Que el presidente de Estados Unidos dice que un señor que no se reconoce ni a sí mismo y que tiene por momento espacios como breves de lucidez y que la única opción sea este payaso anaranjado. Esa película, eso no puede pasar. Que eso fuera un guión. Si tú lo ves como, no, pero que eso no, es una tontería, pero realmente la realidad supera a la ficción. Sí, decir que la película está protagonizada por Kirsten Dunst, que hace como el papel de la fotorreportera más experimentada, como la que tiene más prestigio. Está también Wagner Moura y Kylie Spaney. ¿Qué es lo que se ve de Wagner Moura? El tipo está igualito. Pero, santo, eso no es la hora que después de esa catáfana de te voy a poner a hablar como el papa. Eso, eso es muchos años atrás de tropa de élite. Que es latino, sí, eso. Ay, Dios mío. Y está también esta chica Kylie Spaney, que ella está teniendo mucho éxito recientemente después que hizo el papel con, de, ¿cómo se llama en la película de Elvis? Que dirige Sofía Coppola. Priscila. Priscila. Que hace el papel de Priscila Presley. Ay, yo no la he visto. Sí, yo la vi, pero está muy, está muy complicada esa película, es flojosa. Pero esa película es una adaptación, es un crossover de película que estamos viendo. Es una, o está basado, ¿no? En la misma autobiografía de Priscila. Me imagino que ahí ella hablará de, de que ella se enamoró de Elvis con 14 años. Sí, sí, todo eso lo plantea. Pero con, no sé, es como muy sosa la película, como que nunca llega a nada, nada pasa, nada llega. Es que siempre hemos dicho. Sofía Coppola. Es que esas son cosas, siempre hemos dicho que esas historias tiene que contarla como una gente como de afuera. Pero que Coppola, Sofía Coppola es una monstra. Ella tiene películas durísimas. Pero en este caso como que no, no llegó, no, 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 ese no fue su mejor momento. Pero el personaje, volviendo a Civil War, el personaje de Kristen Dunst, ella está, es una fotógrafa, como tú dices, de larga data, con mucha experiencia, que se encuentra en esta situación extrema. Y una, una novel fotógrafa está con ella haciendo sus, sus pininos y tiene, pues, la clásica carga, ¿no?, de, 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 de tú vivir esos procesos tan estresantes de cubrir guerras, de asesinatos y de todo tipo de situaciones extremas, que ella se ve evidentemente muy desgastada, que también eso es algo que se refleja en el personaje de ella. Y el otro lado, que eso es algo que siempre se comenta, el, el adrenaline junkie, ¿no?, el que, el que, el que persigue esa, esa sensación de peligro y estar al borde de una vaina que se va a debaratar en cualquier momento, que se parece mucho, bueno, que es el personaje de Wagner Mora, ¿no? Sí. Más allá de, de creencias y posturas políticas y de que tanto puede aportar lo que yo hago, el personaje de Wagner Mora es ese, ¿no?, esa gente que lo que está ahí por el, el rush. El rush. De emoción. Sí. Por eso yo decía que la película no es que justifique, pero explica de alguna manera el oficio y te pone las, las situaciones que viven los, este tipo de personas y ellos son como una especie de freelancers porque también pasa eso en esa, en esa profesión. Hay fotógrafos que ellos van al sitio, buscan las, las imágenes y entonces se la venden a cualquiera, al medio que mejor le pague. Caso lo que pasó con el arrestado a Trump que, eh, va, Bucci, no recuerdo ahora cómo que se llama el fotógrafo que tomó la paradigmática foto de Trump con el puño. Es, eh, es un ejemplazo de él, precisamente. En ayudar a Trump, él lo que piensa es la mejor imagen que él puede tomar en ese momento. Claro, y vendérsela a cualquiera de los bandos al que le pague más. Que eso le da una imagen como de mercenarios. Sí, lo son. Entonces, y por eso que tienen como esa, esa suciedad ante, ante la, y además son, imagínate, en ese tiroteo, exponerse así, estoy seguro que un empleado de un periódico, fotorreportero por un sueldo. Sí, inmediatamente piensa en el 15 y el 36, ¿vale la pena? No. No me pasa. Pero es mucho de momento, ¿no? Y de estar, y mucho de azar, porque bien pudo ser ese, un meeting cualquiera de Trump en un pueblito pequeño, porque tampoco es que se trata de una gran ciudad, no se trataba de una zona que represente una importancia para el debate, para... Era Filadelfia. Era un campo. Campo de Pensilvania. De Pensilvania, o sea, imagínate. Y eso es estar en el momento indicado a la hora indicada, pero sí ciertamente yo creo que además del oficio que refleja la Civil War, creo que ellos hacen una premonición de un posible efecto de que se pierde el orden en Estados Unidos. Fíjate que uno siempre ha visto, por ejemplo, el caso del cine desastre, que todo pasa en Nueva York, pero tú puedes comprender, o bueno, no sé si te pareció eso, yo puedo comprender que viene un monstruo que no se ve como en Cloverfield, o todas las cosas que pasan en Nueva York que se destruyen por cualquier, el cine tiene como una obsesión con eso. Pero en este caso, uno como que se le dificulta creer que pudiera pasar como algo así en Estados Unidos, que se pierda el orden establecido. Pero se hace relevante la película porque es casi una premonición la película realmente. A mí me pareció, en términos generales, yo me la disfruté muchísimo la película. Tiene una carga de violencia fuerte también, que le ha producido ciertos rechazos en la audiencia. De hecho, en la sala donde yo la vi, se salieron, hubo varias personas que tuvieron a abandonar la sala. Porque tiene mucha carga de violencia la película. Esa, ese contexto de la guerra civil lo plantea de una manera cruda y muestra como los ciudadanos son capaces de cualquier cosa en tiempos de enfrentamiento. Pero dame el contexto, ¿por qué se inicia una guerra civil en la película? No, es que la guerra, la película... O ya en pie, ya en la... Sí, no, eso es una parte importante de la película. Ya está sucediendo todo en la película, cuando la película comienza. O sea, a mí me gustan esas propuestas, que no te tenemos que dar demasiadas explicaciones, sino estamos en una guerra civil y está pasando esto, este grupo de fotorreporteros. Es una especie de road movie, ellos van camino hacia un lugar donde va a pasar algo importante y ellos quieren tomar las mejores fotografías de ahí. No, ellos van a Washington, D.C. a entrevistar al presidente. Ajá. O se va a entrevistar el presidente y ellos van a tirarle la foto. Pero hay los rumores de que hay una intención de... Estamos en medio de que está el desenlace, pero por el momento la película parece que es una invasión zombie o que estamos en un desastre tipo, yo no sé, extraterrestre. Pero cuando llegan, van atravesando pueblos, están en un verdadero desastre. Sí, se van viendo diferentes niveles de la guerra y de la... Por eso digo de la violencia, como en cada lugar donde ellos llegan se encuentran con personas con diferentes actitudes. Desquiciadas. Desquiciadas, desquiciadas totales. Sí. Y eso se va forjando la carrera de la periodista que está comenzando. Y al mismo tiempo vamos viendo el comportamiento de la que ya tiene experiencia. Esa es como más o menos la dinámica de la película. La fotorreportera que ya tiene una gran experiencia y la que está comenzando. La reportera Nobel que cuando pasa algo ella se turba, se siente culpable. Y su proceso de adaptación a esta vida. Que me imagino que debe ser así el proceso. Una curva de aprendizaje. Debe de ser una curva bien peligrosa esa curva. Sí, sí. Porque además de que tú tienes que estar en el medio de la candela, ver cosas horribles, no intervenir, sino sacar tu cámara y hacer la mejor imagen posible. Hay que llegar a cierto nivel. ¿Y cuáles son los discursos políticos que se manejan en la película? Hay un conflicto, pero el conflicto no está muy claro. Por eso yo decía que ya todo está sucediendo. Ya cuando la película comienza ya todo está pasando. Incluso se nota que es un conflicto que ya tiene años sucediendo, según lo que te plantea la película. Y ellos simplemente van rodando, estilo road movie, pasando por diferentes ciudades y en cada sitio se van encontrando con una situación diferente, de violencia sobre todo. Y algunos que están, por ejemplo, que están ajenos a la situación. Hay ciudades donde ellos llegan y dicen, no, nosotros estamos chilling aquí. No estamos metiendo en nada. Pero siempre preparados para lo que pueda ser. ¿El tema del racismo se toca o no? Creo que no. Así rápido, recordándolos rápidamente no. Ellos tienen prioridades vitales. Como que hay una urgencia de llegar a ese sitio en donde, imagínate, está el centro del poder donde está el presidente. Y tenemos que llegar a cubrir una entrevista. Ellos iban a tirarle la foto al presidente, como decía anteriormente. Y creo que ellos no descansan. La película no se enfoca en qué pasó, que tal vez tú pudieras pedírselo a otro tipo de película. Pero lo de ellos es el recorrido, la meta de llegar hasta allá y lo que sucede en el in between. Bueno, pero hay un presidente. Sí, sí, hay un presidente que está en una situación delicada porque están a punto de derrocarlo y eliminarlo. Que eso es el rumrum que va sonando mientras ellos llegan al lugar. Y se encuentran en el conflicto allá, efectivamente. Y yo creo que sí, que aunque la película, yo diría que en términos generales no es una cosa increíble. Tú puedes ir viendo... Pero sorprende, la película te sorprende porque te entretiene, tú no quieres dejar de verla. No, para nada. Y te plantea una cuestión diferente a cuando tú ves el póster y ves más o menos, sin saber de qué va la película. Tú puedes pensar que es otra película de cine desastre, que hay una invasión, London has fallen, Elvis has left the building. Todo lo que a nosotros nos han enseñado de cómo se puede fuñir un presidente. O el conflicto como tal. Claro. Presentarte como la esencia del conflicto, que es fulano peleando con fulano, que es la situación... Lo que pasa, que fulano... No, aquí ese álbum verengenal está tratando de hacer un control de daños, no se puede, y lo que queda es eso. El clima queda de la debaratación. Sí, sí. Incluso por el momento la guerra es como lejana, porque ellos escuchan los disparos a lo lejos. A mí me gusta ese enfoque, esa afición a mí me gusta, cuando tú lo presentas así en el cine, que este es el contexto, pero la idea es esta, no te me enfoques en lo que está pasando en el mundo, sino en estos personajes y su viaje. Totalmente. Sí, yo creo que es una película disfrutable, si usted es capaz de manejar las escenas violentas, porque hay mucha violencia en la película. Mucha violencia, sí. Es cómodo. Creo que se disfruta bastante, y Alex Garland es un director muy meticuloso, su cine es bastante bien realizado. No vamos a encontrar de qué gazapos ni demás. Es decir, que muy recomendada Civil War.